Pues muy buenos días a todas y todos aquí presentes. Estimada Secretaria Ariadna Montiel Reyes, gracias por tu presencia y quien nos convoca el día de hoy y conduce la política social de este país. Estimada Secretaria María Luisa Almores y Secretario Víctor Manuel Villalobos, Arámbula, gracias por su distinguida presencia y su invaluable contribución en el evento que hoy nos reunimos. Saludo a todas las personas servidoras públicas que hoy nos acompañan y a las sembradoras y sembradores a quienes servimos y para quienes trabajamos de manera conjunta. El día de hoy es un día histórico para el Gobierno de México y la Cuarta Transformación. Hoy damos un paso importante en el camino hacia la consolidación de políticas públicas en favor del campo mexicano, una de las prioridades de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sembrando Vida se ha caracterizado y ha sido propio el trabajo conjunto entre las instituciones de gobierno. Estamos convencidos que la coordinación interinstitucional es una condición necesaria para garantizar los resultados positivos de todas las instituciones. El convenio que hoy se firma es fruto de la suma de esfuerzos, talentos y capacidades que ha permitido articular, focalizar y optimizar las aportaciones de las tres secretarías para alcanzar objetivos comunes. Secretarias, secretario, permítanme señalar algunas de las contribuciones que serán fruto del convenio que hoy se firma y que serán posibles gracias a la participación del personal de estas tres instituciones. Se ha trabajado muy arduamente en acciones que nos van a permitir establecer mecanismos que favorecerán la implementación y consolidación de los sistemas agroforestales en este país. También se contribuirá al fortalecimiento de la gobernanza ambiental y territorial, incluyendo acciones orientadas a conservar y proteger los sistemas agroforestales y las especies que estos contienen. Esto nos va a permitir garantizar la provisión y calidad de los servicios ambientales. De igual forma, se aportará en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de los territorios, con base en una planeación y gestión económica comunitaria con un enfoque territorial de paisajes bioculturales y cuencas. Asimismo, colaboraremos en la restauración de ecosistemas y recuperación de especies prioritarias con base en el conocimiento científico y conocimiento tradicional de las comunidades y los pueblos originarios. Aportaremos en el fortalecimiento de la capacidad de adaptación ante el cambio climático de poblaciones que hoy es especialmente sensible. Ecosistemas e infraestructura estratégica bajo un enfoque basado en derechos humanos y justicia climática, incorporando conocimientos tradicionales con la innovación tecnológica. También favoreceremos la investigación y la cultura ambiental para motivar la corresponsabilidad de todos los actores sociales en materia de desarrollo sostenible. Quisiera destacar que los alcances del instrumento jurídico que hoy se firma son aún más profundos. Este gobierno está atendiendo un rezago histórico y una tarea pendiente que el Estado mexicano tenía con la población rural históricamente olvidada. Hoy, las campesinas y campesinos están en el centro de las políticas públicas. En el programa Sembrando Vida hemos destinado todos nuestros esfuerzos en acompañar y empoderar en todo momento a las sembradoras y sembradores quienes desde tiempos ancestrales han convivido con la naturaleza de su entorno y su territorio, procurando el intercambio de saberes y experiencias, así como el desarrollo de capacidades y conocimientos con técnicas agroecológicas que benefician la producción de cultivos en el campo mexicano. Es importante mencionar que para la Secretaría de Bienestar es de suma importancia rescatar y revalorizar estos saberes y prácticas que permiten asegurar la autosuficiencia alimentaria de las familias campesinas. Ello nos permitirá aumentar la sustentabilidad de la producción y favorecer la generación de excedentes que contribuyan a la soberanía alimentaria de nuestro país. Nuestra labor y compromiso con el país nos exige altura de miras, ir más allá en la búsqueda de alternativas que favorezcan el desarrollo y el bienestar de las comunidades donde habitan las campesinas y campesinos con los que trabajamos. El paso interinstitucional que hoy damos permitirá dar certeza jurídica al patrimonio que tendrán las sembradoras y sembradores fruto de tres años de arduo trabajo y cuidado del diario de sus parcelas. Este instrumento jurídico que conjuntamente hemos desarrollado va a garantizar que las y los sembradores puedan acceder al aprovechamiento de su trabajo en estricto apego a las diversas normas que el Gobierno de México establece. Finalmente, con el trabajo y colaboración interinstitucional ratificamos que para el Gobierno de México el campo es un sector estratégico y pilar de la política de bienestar. Un reconocimiento a todas y todos por este gran esfuerzo que beneficia directamente a nuestras campesinas y campesinos. Muchas gracias.